Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Y sí, voy a volver, voy a volver la semana que viene, joder, la semana que viene volveré con un equipo detrás con el que iremos haciendo nuevas cosas poco a poco. Una de ellas, además la estuvimos comentando anoche, fue en la primera reunión que tuvimos de equipo, es como, ¿qué tipo de contenido vamos a aportar al canal? Quiero volver con más contenido, con más fuerza al canal y por supuesto con mis sesiones de trading en directo, contar con ellos. Y veréis, quería compartir con vosotros algo, el primer pozo de lo que hemos pensado. Vamos a hablar mucho de acciones americanas, también de otro tipo de contenido, otro tipo de mercados y de activos, pero sobre todo de acciones americanas. Y respecto a eso, lo que habíamos pensado es comenzar con una sesión de pre-market, aparte de publicar más contenido sobre cómo aprender trading, ¿no? Que ese es el objetivo. El objetivo del canal es aprender a hacer trading de la mejor forma posible, ¿vale? Y además de la mano de profesionales, además de mentores, que tienen mucha experiencia, yo creo que van a transmitir muy bien un poco las claves de todo este asunto, ¿vale? Yo creo que van a aportar un contenido de muchísimo valor y lo vais... Yo creo que os va a gustar y os va a gustar bastante. Veréis, hace viento y llevo un pelo que, madre mía, parece una peluca. Como os dije, ya me voy a romper la cabeza, estoy a punto de romper la cabeza, así que bueno. Lo importante del video es que hemos pensado una parrilla de contenidos, por decirlo así, para el canal, que básicamente consiste en meter contenido, publicar contenido sobre básicos de trading, sobre cómo aprender trading, por supuesto, acciones americanas, que es el de trading, cómo afrontar una sesión, tal. Luego también queremos hacer una sesión de pre-market, ¿vale? De pre-market, para buscar acciones activas y poder poner el foco en las acciones más relevantes de la sesión. Por supuesto, luego también habrá una sesión de trading en directo, en la que estaré yo, y estarán otros traders aportando tanto en directo como a través del chat con vosotros, ¿vale? Vamos a estar cantando operaciones y compartiendo un poco lo que hacemos y explicándolo. Yo creo que va a estar bien. Y luego también habrá una sesión de entrevistas, eso está claro. Bueno, pero mirad, al final lo importante, por mucho que yo proponga, que nosotros pensemos, que hagamos, tal, yo creo que lo importante es lo que vosotros necesitáis, ¿no? Ya que vamos a meterle caña al canal, la pregunta que os hago sé es ¿Vosotros qué queréis? ¿Cómo os gustaría aprender day trading? ¿Cómo aprender day trading desde cero? Esa es la pregunta. Por eso os invito y os pido, por favor, que me digáis qué os gustaría, qué os gustaría que se publicara en el canal. Y os lo digo de verdad, quiero que me lo digáis, quiero que me digáis, Pablo, me gustaría, me encanta el premarque, me encantaría ver cómo se buscan acciones activas, me encantaría que me explicaran qué son las acciones americanas, me gustaría una sección de Forex, por ejemplo, una sección de materias primates, lo que sea. Me gustaría que me lo dijerais, porque al final el canal somos todos y esto es para vosotros, para vosotros, para nosotros. ¿Sabéis? Yo uso mucho una frase de que la mejor forma de aprender es enseñar, ¿no? Y es uno de los pilares del canal, ¿vale? Yo no soy un pro, pero cuando explico las cosas la verdad es que las aprendo, las entiendo, las interiorizo y me ayudan mucho a mi trading. Por eso creo que explicando otras cosas y sobre todo lo que vosotros queráis, lo que vosotros queráis, lo vamos a hacer y nos vamos a enriquecer todos muchísimo. Así que, por favor, dejad un comentario abajo en este vídeo y decidme qué os gustaría que tuvieras el canal. Es importante decírmelo, porque yo creo que va a hacer que el canal sea mucho más útil para todos. ¿Vale, traders? No me quiero despedir sin recordaros que podéis participar todavía antes del día 1 de abril en un sorteo gratuito que está abierto, cuya información también os voy a dejar aquí abajo en el link de este vídeo, ¿vale? Un abrazo muy fuerte, traders. ¡Chao, chao! Y dejad en los comentarios, no lo olvidéis. ¡Chao!